8, 7, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Solga encima! ¡Se corta la zona encima! ¡Se corta la zona encima! ¡Se corta la zona encima! ¡El todo está libre, se busca y shopper! ¡Se clama el cañón del diablo, muchachos! ¡2,400 pesos en el objetivo! El Toro Bravo Guerrero, el Toro Bravo Guerrero, el Toro Bravo Guerrero, el Toro Bravo Guerrero, se llama Cantor El Diablo, se llama Cañón El Diablo, ha llegado a su pezón, y se llama Luis Rostorito de Meira, Luis Rostorito de Meira, para ponerse las ocho panas. El Toro Bravo Guerrero, 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 y se llama Cañón El Diablo.